O sea, que al final la gente muchas veces está definiendo y no sabe cómo se acaba una etapa de definición. Pues esta es una de las maneras. Pero os voy a explicar qué es lo que pasa con el tema de los chetmill, porque es que realmente no compensa hacerlos. O sea, no compensa hacerlo tal y como lo hace la gente de ponerse ahí hasta el culo. Os puedo decir, gente, que dentro del entrenamiento personal, de lo que viene siendo la gente que hace asesoramientos online, hay una gran cantidad de gente que puede ganar más de 3.000 euros al mes y os estaréis preguntando cómo es eso posible. Pues la respuesta corta es teniendo la formación oficial, creando contenido en redes y aprendiendo a vender su servicio. Para al final poder vivir del fitness, del culturismo, poder asesorar gente, pues tienes que empezar por el primer paso, que es el de tener la formación oficial. Y por ello ya puedes matricularte en el FP de acondicionamiento físico que tiene Feed Generation, que es 100% online. Lo vas a poder hacer en tan solo dos años y poder trabajar legalmente en España como entrenador personal o haciendo asesoramientos online. Para ello no tienes más que ir al link en la descripción, te registras como estás viendo en pantalla y ya ellos se pondrán en contacto contigo. Por lo que nada más, amigo mío. Le dejo con el vídeo de hoy y espero que esto le sirva. Yo ahora mismo, en el punto en el que me encuentro ya, estoy haciendo una cosa que seguramente os resulta interesante, que lo hemos hablado en algún que otro vídeo, acerca de las puestas a punto, que realmente, bueno, se utiliza para puesta a punto, pero también para acabar una definición, ¿no? Hemos hablado muchas veces que al final tú tienes que mantener unas calorías, unos carbohidratos, hacerlo de una forma lineal y poco a poco quitando. Pero sí que es cierto que, como os dije, he llegado a cierto punto y hay que empezar a jugar con días un poco más altos o más bajos. Entonces, para no tener que estar, que si dos días bajos, uno medio, otro alto, hay una cosa que acaban de ponerme que se llama escalera, ¿vale? ¿Y qué se trata? Pues básicamente que el lunes empiezas con unas calorías y el domingo, pues de manera progresiva vas bajando. Es decir, si empiezas el lunes con 2.700, pues acabas el domingo con 2.300. Y vas bajando 2.700, 2.600, 2.500, 2.400, 2.300, más o menos en ese periodo de tiempo. Y con esto, pues al final consigues que de una manera, pues la verdad, bastante, con una progresión bastante poco notable, ¿no? No hay saltos muy grandes, pues consigas pegar esos apretones. Y cuando comience la semana siguiente, pues tienes dos opciones. O bien, lo que haces es repetirlo, porque piensas que puedes hacer otra semana igual que vas a obtener resultados, que probablemente puede, es lo más probable, ya que al final, pues metes un bajón de, si estabas manejando 2.500, pues has bajado hasta 2.300. Entonces, seguramente pueda llegar a seguir siendo efectivo otra semana más. Y luego, a partir de ahí, lo que harías es, cuando comienzas el nuevo lunes, si estabas en 2.700, pues ya lo comienzas a lo mejor con 2.650. Y en vez de acabar en 2.300, acabas en 2.000, digo, sí, en 2.200. Y así sería, digamos, la escalera, ¿no? De que vas a ir bajando y luego ya ha llegado a cierto punto, ya que alcances el máximo de definición, empezarías a hacer lo contrario, y es a ir subiendo. Hasta más o menos encontrar el piquing, ¿no? Y ahí es cuando, por lo que escucháis, ¿no? Que se mueven calorías, como dijo Kevin, de hasta 3.000 o 4.000 llegando el día del evento. Porque se hace una bajada en escalera muy progresiva, semana a semana, y después se hace lo mismo de manera ascendente. Y el cuerpo cada vez, pues, se va viendo más grande, más lleno, más apretado, hasta que, pues eso, hasta que llega más o menos el día del evento. Así que eso, digamos, que puede ser el final de una definición de culturismo natural bien hecha, que puede hacer todo el mundo. O sea, que al final la gente muchas veces, pues, está definiendo y no sabe cómo se acaba una etapa de definición. Pues esta es una de las maneras, haciendo una escalera, que además es bastante sencillo. O sea, es que simplemente es el lunes 2.700, pues el martes 2.650, el miércoles 2.550. Así que yo estoy ahora mismo, empecé el viernes y el reporte lo tengo el jueves. Hoy me tocan ya, creo que 2.400. Yo venía manejando 2.500, ¿vale? Y cuando comenzamos esto, me subieron a 2.700. ¿Para qué? Pues para, evidentemente, no acabar con la escalera con calorías muy bajas. Yo ahora mismo estoy quemando más, estoy quemando más. Porque, o sea, yo, cuando me subieron a 2.700 para comenzar la escalera, no subí de peso. No subí de peso. O sea, más o menos me mantuve, incluso creo que bajé un poco. Porque mi metabolismo ya está empezando a funcionar bastante mejor. Para plantear una buena definición hay que hacer primero un buen volumen. Porque al final, el colocarnos en un buen volumen, manejando unos niveles de carbohidratos y de calorías alto, nos va a permitir que después en la definición, ¿vale? Consigamos un buen punto de definición manteniendo unos carbohidratos y calorías altos. Por eso la etapa de volumen bien hecha es importante. Para después, yo qué sé, teniendo que llegar a 2.000 calorías o algo del estilo. Si no tienes un metabolismo mucho más funcional y eso te permite, pues... Y evidentemente te permitirá tener mucho mejor físico. Yo ahora mismo estoy en 81,4. Tanto ayer como hoy, 81,4. Y bueno, para 1,72, que está bastante bien. Ahora mismo son, sí, prácticamente 10 kilos por encima de mi altura. Y yo supongo que bajaré hasta los 80. 80 kilos yo creo que se quedará por ahí la cosa. No lo sé, vamos a ver las escaleras estas cómo van. Porque seguramente, claro, los días hoy, mañana y pasado, puede que haya un, ¿sabes? Un apretuntido ahí de incluso verme los 81,0. Yo porcentaje graso, según me dijo Kevin, en torno al 12 estoy ya, más o menos. Que él me... O sea, después cuando acabó el entrenamiento me quité la camiseta y tal. Y me dijo que más o menos andaría por ahí. Mi objetivo es el 10. O sea, mi objetivo es el 10. Y ya si, por así decirlo, bajo algo con el paso de las semanas, pues bien. Pero el objetivo es acabar mayo, más o menos en torno al 10. Y... Y ya está. Y ya más o menos hacer un mantenimiento. Y si bajo un poco más, bajo un poco más. Y si no, pues... A ver, cuando me ponga moreno también va a ser... Yo creo que va a ser algo que también va a hacer que el físico se vea mejor. Y además es que... O sea, tengo claro que en cuanto haga un par de días de calor y esté en la piscina y tal... Me pongo moreno enseguida, tío. O sea, los antebrazos, que es ahora mismo lo que más llevo al aire libre. Fijaos que ya tienen una tonalidad comparado con esto. Fíjate, la diferencia. ¿Ves? Tú fíjate. Pero esto de llevarlos un par de días que te dé un poco el sol... Es que lo pillas rápido. Lo que más me cuesta definir... Hombre, a ver, yo supongo que será evidentemente las piernas y los glúteos. Pero ese no es mi objetivo. ¿Sabes? En plan, yo no quiero llevar las piernas aquí súper definidas o algo por el estilo. Con que tenga los cortes bien, ¿sabes? Que se vea bien la división de la pierna y mantenga volumen muscular. A mí me vale. Y luego ya lo siguiente sería a lo mejor el abdomen. El abdomen sí que me cuesta... Pero en general, o sea, no tengo un físico... O sea, soy de tener la piel gordita, por así decirlo, ¿sabes? Entonces siempre me cuesta... O sea, yo puedo estar como más bajo de grasa de lo que aparentemente se puede llegar a ver. Porque suelo tener eso de tener la piel un poco más gorda. Que viene bien para, por así decirlo, a nivel de redondez y de tamaño. Pues tienes un poco, ¿sabes? Se te ve como más redondo, como más tal. Pero a la hora de mostrar sequedad y cortes, se te complica un poco más. Pero bueno, al final mi objetivo no es llegar a estar tan definido. Sí, el abdomen hay que entrenarlo. Hay que entrenarlo. Porque te va a mejorar bastante el... Porque ya de por sí, si consigues tener una mayor masa muscular en el abdomen, pues evidentemente te va a permitir que cuando tengas un porcentaje de grasa bajo se marque mucho más. Pero vamos, yo no he bajado de 300 de hidratos, creo, ¿eh? Bueno, y no sé si el día que tengo de 2.300 calorías, creo que sí, ¿no? El día de 2.300 calorías yo creo que sí que tengo menos de 300 de hidratos. Pero vamos, yo de momento estoy llevándolo bastante bien, tío. No estoy teniendo tampoco excesiva hambre. Tal y como me tengo planteado la alimentación ahora... Bueno, lo voy pasando. Que si no tengo ningún chetmill o refit. A ver, yo chetmill tenía puesto. Que yo podía hacer una comida libre a la semana. Pero os voy a explicar qué es lo que pasa con el tema de los chetmill porque... Porque es que realmente no compensa hacerlos. O sea, no compensa hacerlo tal y como lo hace la gente de ponerse ahí hasta el culo. Primero, es una muestra de poca disciplina y de que realmente... Digo, ponerse hasta el culo. Cuidado, ¿eh? No que hagas una comida en plan... Me como mi hamburguesa, un poco de patatas y un helado, tal... Digo, gente que se pone hasta el culo. O sea, que se empieza a meter unos atracones. O sea, atracones. Eso, para empezar, muestra una... Sabes, o sea, que realmente... Esto no es lo tuyo. O sea, eso para empezar. Porque, o sea, si llega el fin de semana y te metes un atracón de la estrella y no controlas y tal... Y lo haces más de un día... Después, se representa bastante... O por lo menos a mí, tema de acné y demás, me salían mucho más granos. O sea, me he dado cuenta desde que dejé de hacer las comidas libres y de los atracones y demás... Que, o sea, prácticamente me salen mucho menos granos. Y luego, sobre todo, tío, me di cuenta cuando empecé la preparación, hice... Pues eso. He hecho solamente una comida libre y era porque al final, pues vinieron mis colegas aquí... Fuimos a pedir unas pizzas. Me di cuenta, tío, que es que me comí las pizzas, en plan los trozos de pizza, no sé cuánto, me comí seis o siete. Al día siguiente, un hambre por la noche. Exagerado. Y al día siguiente, igual. ¿Por qué? Muy simple. Porque ese día metería 5.000 calorías, por lo menos, y al día siguiente me tocó las 2.800 que tenía. Y claro, mi cuerpo dijo, bueno, aquí, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde están las calorías de ayer? Y pasé un hambre brutal y digo, es que no me compensa. Y por eso estoy así de bien a día de hoy, macho. Porque como no estoy metiéndome ningún atracón ni nada... Es que no tengo ni ansiedad, no tengo ganas de comer así mal, no tengo... Pero claro, hay que pasar ese tramo, que muchas veces os he dicho. Al final se trata de disciplina, de ponerte una semana, dos, decir que no vas a meterte a tracones y tal, para que después el cuerpo no te lo pida y sea todo mucho más fácil. Y luego ya no solamente el tema del hambre, sino que perjudica bastante, tío. Más de lo que la gente piensa. Sobre todo si ya es una dieta más o menos buena durante la semana y luego te pegas un día o dos de atracones. Pero yo cogí y dije, mira, tío, es que no me compensa, ¿sabes? Al final es que esto es un desajuste total en la semana y aparte me quita progreso y ya está. Digo, si hago algún tipo de comida libre va a ser cuadrada con los macros que me toca, en plan las calorías. Si me pasa un poco tampoco pasa nada, algo que me apetezca, que me guste, pero tratando de cuadrarlo. Y pues eso, la verdad que muy bien. O sea, el punto en el que me encuentro ahora no tengo tanta necesidad de hacer nada de ese estilo y me está permitiendo llevarlo, la verdad, que bastante bien semana a semana. No, no, es que claro que te va a pasar que el cuerpo te pide una gran cantidad de comida, incluso, ya te digo, incluso cambios de humor. Es que te va a pasar bastantes cosas, aunque no lo creas. O sea, te va a pasar bastantes cosas por meter esos atracones y volver a una dieta como la que estás haciendo. O sea, es un desajuste total, tío. O sea, tu cuerpo está establecido en unas calorías que luego encima es que no le vas a dejar que se establezca. No vas a dejar que tu cuerpo esté en un, ¿sabes? En un buen spot, por así decirlo. Porque si cada cinco días le metes un chute de azúcar, de todo, y luego al día siguiente se lo quitas, pues es que al final lo que te digo, tío, un desbalance ahí que te va a perjudicar en muchos aspectos. El momento en el que tengas una dieta bien estructurada, día a día, y no hagas esos picos innecesarios, bueno, picos, total descontrol. Pues es que tu energía, tu día a día, mucho todo, mucho más controlado, más establecido. Y ahí es donde vas a sacar, pues eso, donde te vas a encontrar realmente bien. Pero es difícil, porque la gente al final, pues, claro, llega al fin de ahí tal y evidentemente quieren un poquito de placer, ¿no? Pero vamos, que se puede igualmente hacer, pero más controlado.